De Bill Raub y Sparda Capítulo 3. Las puertas Atlas son cerradas en la cara de nuestros protagonistas ni siquiera nos escucharon dice Yang. Las órdenes son claras, las puertas de la frontera están cerradas dicen dos oficiales. Estoy que tiro abajo esa puerta dice Dante. Cálmate. Dice Vi mientras Dante se tranquiliza miren tenemos a Waisesne y con nosotros si queremos llevarla a casa a salvo dice Crow, los dos oficiales se miran acércate. Dicen los oficiales mientras la peli blanca hace lo pedido, los oficiales la observan bien, les permitiremos hablar con nuestro comandante, la llamaremos enseguida dicen los oficiales mientras se retiran en una marcha que tipos tan raros dice Yang. El mundo tiene mucha diversidad dice Vi. ¿Estás diciendo que esos tipos son normales? Pregunta Nero. Parecen robos. Dice Dante. En, tal vez conozca a esa comandante y digamos que nuestra relación no es tan buena dice María. Lo que faltaba. Dice Nero. No perdamos las esperanzas, quizás esté muerta dice María causando que Dante se ría un poco y Nero sonría. Las puertas de la base se abren, les presentamos a Carolina Cordobin dicen los oficiales mientras aparece una mujer mayor de baja estatura hola, soy Ruby Rose y quisiera que nos escuchara dice Ruby. Ya escuche los que sus otros amigos querían decir señorita Rose dice la mujer. ¿Qué mujer más? Descortés dice Vi. Al parecer son claramente incapaces de comprender así que déjenme decirlo con palabras más claras, esta base, la torre y la seguridad de todo Argus es algo que nos proporcionó el hermoso reino de Atlas y es mi tarea defenderlo ya que soy la única con la generosidad y tenacidad para lograrlo dice Carolina en tono superior mientras los dos oficiales la elogian crees que puedes defender esta base pero sin tus soldados no eres nada dice Dante. Disculpa. Pregunta Carolina. Lo que dijo, tu tarea es tan grande al igual que tu juego, si no tienes a esos soldados que te adoran y elogian, no podrías defenderte de ningún green dice Nero. Se están ganando una detención jóvenes pero como no soy rencorosa los dejaré ir, ahora si la señorita Weiss quiere ir a ver a su familia, Atlas felizmente la escoltará hasta allá, pero Atlas no se encargará de sus amigos con cuestionable carácter dice Carolina. ¿Qué quiere decir? Pregunta Weiss. Quiere decir que hemos terminado dice Carolina mientras cierra las puertas o muy bien, con que así quieres jugar, entonces comete esto dice Dante mientras desenfunda a rebelión pero Nero y Vi lo agarran. Maldición, ¿en serio eres Dante de joven? Pregunta Nero. Dante necesitamos que te calmes y pensemos en un nuevo plan dice Vi mientras Dante se calma plan. Y una mierda, me voy a tomar un trago dice Crow mientras se va. Ey, ¿por qué te vas? Pregunta Nero pero Crow no le presta atención vaya estúpido. Dice el joven caza demonios. Se nos ocurrirá algo sin él, o sea tenemos a Ozpin, él siempre sabe que hacer dice nota pero todos empiezan a bajar la mirada, al llegar a la casa les cuentan todo a los demás. Jaune golpea la pared crisándola todo lo que hicimos fue por nada dice Jaune. Si salen no puede morir, ¿cómo ganaremos? Pregunta Ren. Nosotros no somos los malos aquí dice Oscar en un intento de apaciguar pero Jaune lo pone contra la pared él está en tu cabeza, ni siquiera sabemos si en realidad eres tú. Pudimos todo el maldito tiempo haber hablado con ese idiota sin habernos dado cuenta dice Jaune pero Nero le agarra la mano bien chico rudo, es suficiente dice Nero mientras le afirma la mano fuertemente al rubio, este suelta a Oscar y se va a las escaleras creo que necesitamos tiempo para nosotros dice Ren. Buena idea. Dice Vi mientras va al patio a leer maldición. Dice Dante mientras se sienta en el sillón, Nero va al patio para organizar sus ideas, tiempo después aparece Ruby intentando llamar a Crow pero sin suerte maldición. Grita Ruby mientras tira su pergamino al suelo no te ha respondido. Pregunta Nero. No. Dice Ruby mientras se sienta a su lado por Dios, ese tipo se merece el premio al mejor tío del año dice Nero. Aunque no lo parezca, mi tío Crow es un buen tipo, pero últimamente nos está saliendo todo mal, por eso es que está así dice Ruby. Mejor tío del año dice repite Nero. Vine aquí para no escuchar los gritos dice María Calavera. Lo siento. Dice Ruby. ¿Algo te agobia? Pregunta María. Yo, no sé qué hacer, yo, ya no sé nada dice Ruby. Entonces no pienses. Dice Vi sentado apoyado en un árbol con su libro en mano, no te vi ahí dice Ruby mientras Vi sonríe. Ya que no quieres hacer nada, hablemos de tus ojos dice María Calavera mientras Vi presta atención al tema, Nero solo queda mirando bien, sería un honor dice Ruby. Bien, ¿qué sentiste cuando usaste tus ojos? Pregunta la anciana. Que tenía que proteger a mi amigos dice Ruby. Exacto, la vida es algo preciado y pensar en ello activa una luz dentro de ti, siempre me pregunte de dónde viene este poder, pero después de lo que nos dijo Jin lo supe dice María. El dios de la creación tiene el mismo poder dice Ruby mientras recuerda cómo el dios evaporizó a un montón de green con sus ojos blancos bien por donde empezamos pregunta Ruby. Aquí no podemos, la luz solo funciona contra green, así que solo podrás obtener una práctica de fuego, pero también puedes crear una situación mental similar, no pienses en tu luz como medio para derrotar green, sino para un medio para proteger a las personas dice María. Sin poder no puedes proteger nada dice Nero mientras observa su brazo mecánico no creo que solo funcione contra green, lo utilizar contra Tinder y reaccionó dice Ruby. Interesante. Dice la anciana. Chicos. Dice Jan. ¿Qué pasa? Pregunta Ruby. Oscar desapareció. Dice Blake. Genial, ahora tenemos que buscar niños perdidos dice Dante. Bueno, separémonos. Dice Ruby. Buena idea, nosotros por ahí dice Jaune. Iré contigo. Dice Nero. Ok. Dice Jaune mientras parten a buscar a Oscar, Dante va con el equipos Raubi donde está Vi. Pregunta Ruby. Debe estar buscando a Oscar por su cuenta dice Nero mientras todos parten a buscar a Oscar, con Vi ahí estás. Dice Vi mientras mira a Oscar o, hola Vi dice Oscar. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Pregunta Vi. No me fui, o sea planeaba regresar, solo quería comprar ropa nueva dice Oscar. Ya veo. Dice Vi. ¿Tú podrías acompañarme? Pregunta Oscar. No veo por qué no dice Vi mientras Oscar sonríe y van caminando a una tienda ¿Qué tipo de ropa buscas? Pregunta Vi. Una que me sirvo para pelear dice Oscar. Ya veo. Dice Vi mientras busca conjuntos para Oscar ¿Qué tal este? Dice Vi sacando un conjunto de ropas verdes se ven bien, me los probaré dice Oscar mientras se lo va a probar ¿Qué te parece? Pregunta Oscar a mostrar su nuevo conjunto ¿Te queda bien? Opino que te lleves ese dice Vi mientras Oscar asiente y lo compra, tiempo después caminan de regreso a casa, no sé qué hacer, ahora descubro que solo soy una vida más de Ozpin, eso quiere decir que estoy destinado a ser la herramienta dice Oscar. Te contaré algo, una historia de un hombre que separó su alma en dos, una que contenía su parte humana y la otra su parte demoníaca con hambre de poder, pero antes de eso te contaré la historia de su nacimiento dice Vi mientras le cuenta a Oscar toda su historia en forma de cuento eso es muy fantástico ¿Y qué pasó después de que el hombre separa sus dos almas? Pregunta Oscar. Su parte humana se dio cuenta de que todo lo que había hecho estaba mal y lo único que quería era redimirse y ser amado, por eso fue a pedirle ayuda a su hermano y a otro joven con el que se había tropezado antes de separar sus almas, y así los tres comenzaron su viaje para derrotar a la parte demoníaca del hermano mayor dice Vi. Es una gran historia dice Oscar. Gracias, pero lo que quiero decirte es que tú eres el protagonista de tu propia vida y que si necesitas ayuda a alguien siempre estará disponible para tenderte la mano dice Vi. Wow, eso es mucho para digerir, pero gracias dice Oscar mientras llegan a la casa mientras esperamos me ayudas a preparar algo para comer. Pregunta Oscar. Se algo de cocina dice Vi. Menos mal, porque yo no jaja dice Oscar mientras Vi sonríe. Mientras con Nero y el equipo JNPR Oscar. Gritan todos. Así nunca lo vamos a encontrar dice Nero. La esperanza es lo último que se pierde dice Nora. Entonces que hacemos? Pregunta Ren. Esto es mi culpa dice Jaune. No te preocupes por eso, no creo que se haya ido por esa estupidez dice Nero. Hay un café allí tomamos algo para calentarnos? Pregunta Nora. Yo estoy bien, ustedes adelante se dice Jaune mientras sus dos compañeros se miran y van a comparar quieres algo Nero? Pregunta Ren. No, estoy bien gracias dice Nero mientras Jaune se sienta y Nero se apoya en una pared, Jaune ve una hoja pasar por al lado y empieza a seguirla hasta el interior de una plaza, allí se impresiona al ver una estatua de pirra, este comenzaría a observar la era alguien a quien conociste? Pregunta Nero. Sabes que los equipos de vea con son de 4 personas no? Por ejemplo Ruby y sus amigas conforman su equipos completo dice Jaune. Ya vi a donde quieres llegar dice Nero. Ella fue una gran compañera, pero si no hubiera sido tan débil, podría haber impedido que le pasara eso dice Jaune. Entonces enfócate en ser más fuerte para proteger a las personas que están a tu lado, sin poder no puedes proteger nada, lo se por experiencia dice Nero mirándose el brazo. Sufriste algo parecido? Pregunta Jaune. Digamos que perdí a alguien a quien podría llamar mi hermano mayor dice Nero. Ya veo, lo siento por recordártelo dice Jaune. No te disculpes, si él me viera ahora lamentándome así de seguro me golpearía dice Nero. Es bonita no? Pregunta una mujer a la que Jaune vio su parecido con pirra, a lo mejor era pariente suya si, es bonita ella quería ser cazadora, cuando se fue de aquí todos la extrañaron pero sabíamos que era lo que ella quería, quizás ella sabía lo que debía hacer, entendió que era su responsabilidad, no creo que ella esté arrepentida de su decisión, ya que era su decisión como cazadora, me alegro de que haya estado rodeada de tan buenas personas, ella siempre quiso ser una cazadora dice la mujer. Aunque pirra no se haya graduado, pero ella siempre fue una cazadora dice Jaune mientras la señora se le salen las lágrimas gracias. Dice la señora. Jaune, Nero, donde están pregunta ten desde lejos, los dos desvían la mirada hacia el par de cazadores y al mirar donde estaba la mujer no había nada excepto la el ramo de flores que dejó esta, Nero solo baja la mirada enfrente de la estatua en señal de respeto, nota le entrega un café a Jaune y Rena Nero gracias. Dicen Nero y Jaune. Deberíamos revisar la casa, vamos dice Gen mientras todos se van caminando. Mientras con Dante este estaría mirando a Crow tendido en las escaleras de la casa, Ruby suspira ayúdenme a levantarlo. Dice Ruby mientras Dante afirma de un brazo al borracho porque estoy en las escaleras pregunta Crow. Será porque no hay nadie en casa, estuvimos buscando a Oscar dice Ruby mientras llega Nero y los demás no lo hemos encontrado dice Nero. Pero no nos iremos sin él dice Jaune mientras la puerta se abreó, no sabía que estaban aquí dice Oscar con su nueva ropa así todos van a abalanzarse sobre él, al entrar a la casa vi estaba leyendo y saluda con la mano vi porque no avisaste. Pregunta Nero. No quería arruinar la sorpresa dice vi. Nos tenías muy preocupados dice Ruby. Oscar, lo siento mucho por lo de antes dice Jaune. No hay problema. Dice Oscar. No quiero interrumpir esta motivadora escena pero se te está quemando la comida dice vi. Mientras Oscar se alarma ya la vamos a apagar cocinero dice Saz mientras Crow se va por las escaleras. ¿A dónde vas? Pregunta Ruby. No quiero estropear su fiesta dice Crow. Solo siéntate con nosotros dice Ruby mientras el borracho suspira mira, esto no nos llevará a Atlas dice Crow. Muy bien, parece que esa negatividad te la tendré que sacar a golpes dice Dante. Esperen, tengo una idea, será algo descabellado pero si robamos unos aeronave podremos llegar a Atlas dice Jaune. No pierdas el tiempo, mejor quedar en casa, estás hablando de Atlas, un ejército completo, mejor déjalo dice Crow. Quiero escucharlo. Dice Ruby. Mira Ruby yo. Dice Crow. Quiero escucharlo. Dice Ruby en tono más fuerte mejor hágale caso, puede parecer tierna pero tiene la tenacidad de un tigre dice Nero. Sé que quieres protegernos pero ahora mismo no me interesa lo que pienses, hagamos esto a nuestra manera dice Ruby. Yo voto un si a robar las aeronaves, si eso le perjudica a esa vieja loca entonces cuenten conmigo dice Dante. Bien, hagámoslo. Dice Ruby. Al día siguiente aparece Weiss con una maleta en la base de Atlas acompañada de Saz nos alegra que haya recuperado el sentido señorita Stzny y dice Carolina mientras Weiss entra en el avión con su maleta, maleta en la que estaba escondida María Calavera y listo. Informa la peli blanca por comunicador. Bien, cuando Weiss salga del radar Blake entrará y romperá la antena, eso hará que los intercomunicadores dejen de funcionar dice Ruby mientras Jan va a dejar a Blake a un lugar cerca de estas antenas. Bien entonces me voy dice Blake mientras comienza a correr, Nero y Dante estaban esperando junto con Ruby y los demás, mientras Weiss tira a sus escoltas afuera de la aeronave así María tomando el control pero son descubiertos ya que los comunicadores seguían funcionando. Jan que pasa con Blake? Pregunta Ruby. No lo sé. Dice Jan mientras va en moto hasta allá, Vi estaba leyendo al lado de un árbol y en cuanto oyó que a Blake le pasaba algo comenzó a correr hasta la antena, mientras que Carolina comenzaba a entrar en su robot. Ahora sentirán el poder del glorioso Atlas dice Carolina mientras ataca a la aeronave. Wow, bonito juguete dice Nero. Tan bueno que se vería lindo en el piso dice Dante. Vamos a tirarla abajo dice Nero. Bien, Weiss reagrupémonos dice Ruby, mientras con Blake esta estaba luchando contra Dan en la cima de la antena, estos caen y comienza a luchar muy equitativamente hasta llegar a un puente de piedra en frente de una cascada, Adam rompe la katana que se siente estar sola? Pregunta Adam mientras está por clavarle la espada a la fauno pero esta desaparece y vuelve a aparecer agarrando lo que queda de su arma yo no estoy sola dice Blake. ¿En serio? ¿Quién vendrá a salvarte, tus amigos? Pregunta Adam entonces eso me haría su oro y dice Vi mientras agarra su bastón y golpea a Adam vi. Dice Blake. Tu descansa, yo me encargo dice Vi. ¿Mientras con Ruby en serio quieres luchar contra esa cosa? Pregunta Weiss. Me, nos hemos enfrentado a cosas peores dicen Nero y Dante. Además es solo una anciana dice Ruby. Veamos si se pueden resistir a esto dice Carolina mientras dispara un misil a la nave pero este explota antes de llegar, Nero había disparado una bala al misil malditos niños. Dice Cordobin mientras dispara un láser de hielo desde su robot, Nero usa a Gerbera y la carga hasta su máximo disparando un láser contrarrestando el que disparo Carolina necesitará reparaciones. Dice Nero mientras le quita su brazo, guardándoselo, Dante saca a Cerberus y hace una gran pared de hielo para que todos se puedan cubrir bien, ¿Cuál es el plan? Pregunta Dante pero todos quedan mirando su arma después lo explicó. Dice el caza de mollos. Bien, miren necesitamos saber cómo proteger la nave mientras detenemos a Cordobin dice Ruby. Yo digo que nos separemos y la distraigamos siendo muchos objetivos, hay que aprovechar nuestro tamaño dice Jaune. María mantén la nave fuera de peligro dice Ruby, mientras planean todo y preparan el ataque, el equipo de Jaune sale corriendo por la izquierda, Ruby y Nero saltan lo más alto que puedan y le disparan a la vitrina del robot dejándola atrizada, Cordobin dispara varios misiles, Ruby las esquiva y las usa de plataforma para saltar esto va a ser divertido dice Dante mientras el dinero se dan una vuelta y comienzan a montar un misil cada uno mientras empezaban a gritar por la adrenalina y dirigen los misiles al robot saltando para dejarlo chocar con este explotando, Waze congela el agua, ella y Ruby empiezan a saltar por plataformas de hielo mientras que el equipo de Jaune empezaba a disparar al robot desde un lado distrayéndolo pero este activa su escudo esa cosa tienes escudos? Pregunta Nero. Oye, eso no es justo dice Dante. Saben, en los videojuegos la debilidad de un jefe está en la parte de atrás dice Ruby. Tiene sentido para mi dice Nero, Oscar empieza a observar el robot pero este apunta sus misiles a Ruby y Waze muevanse. Grita Oscar pero el robot dispara los misiles pero Waze invoca una abeja guardián y salen volando, Ruby se cuelga de su badaña en la cabeza del robot alejare de mi. Dice Carolina mientras manda un manotazo, Ruby lo esquiva pero empieza a caer, Nero se equipa a Punchline y va volando hasta allá atrapando a Ruby en sus brazos. No te arriesgues mucho dice Nero. Confió en mis compañeros dice Ruby con una sonrisa. Lo que tu digas dice Nero mientras Ren, Dante y Crow sacan una tapa del robot, hay una fuente de energía con un escrito, este decía. Escudos, solo personal de Atlas no podía ser más obvio dice Dante. Bueno aquí te dejo dice Nero mientras arroja a Ruby a la abeja de Waze y va volando hasta la parte trasera del robot muevanse. Grita Nero mientras Dante, Crow y Ren le dejan el espacio, este entierra a Red Queen y comienza a acelerar su motor hasta que la hoja esté tan caliente que rasga todo el motor del escudo destruyéndolo. Grita Carolina mientras que Waze va a buscar a los cuatro guerreros, todos se suben a la abeja, pero Carolina dispara destruyendo la abeja de Waze, así todos cayendo, todos logran llegar a la orilla pero Ruby no alcanza cayendo en el risco, Nero intenta agarrarla pero no pudo, Ruby saca su badaña para sostenerse, Ruby grita Nero pero el robot apunta su arma a la chica, Calavera dispara misiles al robot, este lo atrapa con su mamo y los vuelve a lanzar a la nave dejándola dañada, la nave empezaría a dar vueltas. Mientras con B. ¿Quién rayos eres? Pregunta a Dan. No es necesario que lo sepas, espera un momento, ella debería estar por llegar dice B mientras Dan viene desde la cima de la cascada lanzándole su moto a Adam llegaste justo a tiempo dice B. Menos mal, ¿necesitas ayuda? Pregunta Jan. ¿Puedo ocuparme de esto solo dice B mientras invoca a Shadow y Griffon así estos comienzan a atacar a Adam, este bloquea los ataques de Shadow y esquiva los de Griffon, Shadow comienza a transformar partes de su cuerpo en varias armas filosas atacando a Adam dejándolo herido pero este recarga su espada y lanza un gran ataque a Shadow derrotándolo causando que se vuelva una esfera no puede ser. Dice Blake. Acabe con tu mascota, solo falta el ave dice Adam. No creas que puedes conmigo, ven e intenta hacerme algo dice Griffon mientras dispara varios rayos eléctricos, Adam los esquiva y viva hacia la esfera de Shadow haciendo que se cure más rápido apareciendo otra vez que demonios. Dice Adam mientras bloquea un ataque del tigre, Adam recarga su katana al máximo lanzando un ataque devastador derrotando a Shadow y Griffon causándole gran daño a B es suficiente, no puedo quedarme viendo, apartaré B dice Jan pero este levanta su mano tranquila lo estoy manejando dice B. Bien, eres bueno con la espada, aunque conozco a otra persona que te humillaría con su katana, bueno, es mi turno, Nightmare dice B mientras chasquea sus dedos mientras su pelo se vuelve blanco, Adam comenzaba a mirar a todos lados pero nada pasaba nada solo cambiaste el color de tu pelo dice Adam pero un meteorito cae del cielo impactando en el suelo, una masa negra comenzaba a formar un cuerpo, un golem, no, como puedes tener tanto poder dice Adam mientras Nightmare comienza de golpear con sus puños mientras Shadow y Griffon comienzan a atacar, Nightmare de un puñetazo envía a Adam a una pared dejándolo débil de aura, B se teletransporta hasta él y le entierra la punta de su bastón, no puede ser dice Adam mientras B saca su bastón del estómago del asesino, tu hambre de ponerte cego y ahora estás pagando tus pecados dice B, ya veo, dice Adam mientras cae a un río, Blake queda en el suelo y comienza a llorar, Jan comienza a abrazarla y B le toca el hombro lo siento, pero era algo que se debía hacer dice B, no, gracias aquí estoy viva, muchas gracias dice Blake mientras comienza a llorar en el hombro de B, Nightmare desaparece y B recupera su color de pelo, tengo muchas preguntas ahora mismo dice Jan, todo a su debido tiempo dice B, mientras con Ruby y los demás, la aeronave estaba esquivando los ataques del robot escuchen chicos, tengo un plan dice Oscar dando la información, bien, entonces yo le dispararé a los misiles dice Ruby mientras sube a la aeronave y acercándose dispara pero Carolina cierra la escotilla de los misiles crees que puedes engañarme? pregunta Carolina mientras dispara un rayo la aeronave lo esquiva pero igual le da estrellándose contra unos árboles, Ruby dice Nero mientras ayuda a la Rose a levantarse gracias, dice Ruby mientras estos dos comienzan a caminar quedando enfrente del robot entreguense ahora mismo, dice Carolina, no, nosotros iremos a Atlas, no eres la única que intento detenernos, te doy la última oportunidad para escucharnos y retirarte dice Ruby pero el robot apunta su arma a la cazadora tienes un plan? pregunta Nero, si, es muy arriesgado dice Ruby mientras empieza a correr hasta el interior del arma espera, grita Nero mientras va corriendo hacia el arma también, Ruby se adentra, respira profundamente y dispara una bala de rifle haciendo que el cañón explote, la explosión estaba a punto de alcanzar a Ruby, esta estrecha los ojos, Nero va por detrás de ella no te dejaré morir grita Nero mientras abraza a Ruby, una mano fantasmal aparece sin que Nero se diera cuenta y contiene la explosión pero estos igual salen volando, Ruby fue la única que noto esa mano fantasmal, estos estaban a punto de chocar contra un árbol, Nero se usa para reducir el impacto de Ruby, así estos dos cayendo al suelo Ruby dice Nero sosteniendo a la chica, esta abre lentamente sus ojos gracias por confiar en mi dice Ruby estúpida, no hagas tonterías dice Nero con una sonrisa, no, no 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 no, no dejaré que vayan a Atlas dice Cordobin mientras llama refuerzos eso es trampa, dice Oscar, todo el mundo a bordo dice Calavera ¿Qué va a pasar con Jan y Blake? pregunta Jaune, están con B, de seguro volverán dice Nero, señora, Argus está en peligro, apareció una manada de Grimm y están atacando la ciudad, la necesitamos dice un oficial, vaya mierda, dice Dante. Bueno chicos, fin del capítulo, espero que les haya gustado, like favoritos y suscribanse.